y viene nuestra gente híjole cuántos recuerdos cuando nuestros hay familiares o la abuelita se subía al burro ahorita vamos a detener tantito a la tía y vamos a ver la forma de platicar con ella ahora les aquí andamos caminando como siempre dentro de lo que son las milpas también pase la está comiendo mucho lo que es el gusano ahí luego se ve y vamos llegando donde las nubes acarician la montaña este camino de hecho lo estamos siguiendo y nos vamos a internar dentro de lo que son las montañas pero ahí viene nuestra gente híjole cuántos recuerdos cuando nuestros hay familiares o la abuelita se subía al burro pues ahorita vamos a detener tantito la tía y vamos a ver la forma de de platicar con ella buenos días buenas tardes le puede poner el freno al burrito así si se detiene le digo para dónde va voy a dejar el almuerzo a mi esposo porque vino a cuidar los animales porque ya no puede bajar ahí en el pueblo ahorita es que se va al día así verdad muy rápido este para dónde va pues de hecho mire no sé este camino para dónde me lleve yo quiero llegar hasta esas montañas que están hasta allá qué pueblo hay hasta allá usted sabe sabría decirme híjole pero está muy lejos del pueblo de peñoles santa maría peñoles a santa maría peñoles el que no se va por acá se va por otro lado o sea como que dice ando medio equivocado ándale se perdió usted de ruta de veras entonces tengo que agarrar el otro es el que me es el que me brinque ajá le digo el burrito como que me quiso morrer tía otra y prisa no a lo mejor y el guau guau como cuál es su nombre de aquel al chicharrín y cuál es su nombre de usted ana ruiz matías a sus órdenes a tiana quien tengo el gusto a bueno yo me llamo armando ese es mi nombre así me dice ideal por ahí de cariño o de apodo me dicen el guarache a mí me gustan conocerlo 7 mire lo que pasa es que yo siempre ando detrás de dar unas ayudas y y creo que pues esta sería una oportunidad ya después le seguiría yo el camino pero antes me gustaría dejarle una ayuda a usted este este quiere morder hoy al guarache el canelo y era porque me quieres morder como vino a pastorear temprano fue al terreno a levantar un poco de milpa entonces por y se bajó por acá a por eso por eso se bajó por aquí entonces este el de hecho pues está con los chivitos ahorita sinceramente mi abuelita así ocupaba estos canastos y el burrito cuando salía de un pueblo a otro y usted me hizo otra vez muchos recuerdos y el cual ya de hecho en estas épocas ya es difícil ver que alguien hola las tías se monte en el burro y además con sus canastitos esto es que como llevo el canasto porque llevo el almuerzo de mi esposo y a veces junto un poco de este mazorca o algo por ahí ahí viene el almuerzo aquí viene el agua y aquí vienen las tortillas este lado y así de veras que ahí viene el almuerzo sí está bien tiana porque este pues ya es tarde ya tiene hambre gusta usted este recibir una tortillita aunque sea con una salsita basta almorzar almorzamos un taquito oya de veras bueno pues ahorita hacemos una digamos este yo también le doy lo que traigo a bueno los voy a acompañar y pues les voy a dejar una de las ayudas traemos aquí en el carro ahí va tiana y ahí va el chicharrín este mire disculpe ustedes ya llegamos a donde está mi esposo vamos para allá en la lomita para que comemos un taquito gracias tiana lo estoy invitando a ver si como este el invento que hice hoy híjole el buffet se dice tiana ah bueno pero yo le digo invento porque en el campesino es puro invento puro invento tiene este razón tiana sí entonces este yo aquí le digo que vamos para allá donde está encuentra él vamos a comer una tortillita está bien ya llegamos y yo la sigo tiana sí pues tiana ya llegó a ver a su esposo de hecho el tío allá al fondo está y pues es donde encontramos aquí a nuestra gente pues yo ahora sí que anduve por un camino equivocado pero a veces uno equivocándose con los caminos sigue uno encontrándose a nuestra gente acaba de llegar el almuerzo aquí al campo aunque con estos correlotes a ver cómo se le hace porque estos caminan mucho órale ya ahorita le hablamos al tío ahí va el chicharrín también lo más seguro es que quiera su taco lo bueno es que traemos comida para él también y por aquí alguien me vino a ver kiovole lo más seguro es que quiera algo a ellos les gusta pero lo que es la sal ¿verdad? se llama la vaquita ah llama la vaquita ella es la vaquita y muy cariñosa ¿no? tan cariñosa que a ver que hace vaquita la vaquita ya se va voy a seguir allá tiana y voy a seguir también al tío órale pues también les traen su maicito para que no caminen estos solamente así tengo entendido que aquí el tío y la tía van a poder almorzar a gusto porque los chivos caminan mucho oiga ya quedó la sombra es que cuando no hay árboles se la tengo que ingeniar ¿no? se ingenia tía Santiago buenos días buenos días buenas tardes buenas tardes mire pues me encontré a la tía y le digo pues vamos la voy a acompañar ajá y pues ya lo encontramos porque la tía trae el almuerzo ah bueno pues este me da gusto y pues vamos a echar un taquito ¿de veras? de veras como ahora sí que de corazón le invitamos un taquito porque viene usted de lejos entonces pues vamos a echar un vasito de agua ahora sí disculpen que tantito pues yo le voy a entrar al almuerzo también traigo una ayuda y ya después de que reciban ustedes aquí su almuerzo yo los voy a estar acompañando les voy a dar una entrega que viene desde pues de parte de nuestros paisanos que se encuentran ahí en los Estados Unidos y de más gente pues ahora sí que yo no tengo palabras de qué decirle pero yo le agradezco a los paisanos que se encuentran por allá y pues Diosito que le den salud y fuerza para que siga apoyando a los paisanos porque la mero verdad aquí en el pueblo necesitamos el apoyo de ellos muchísimas gracias a los paisanos y gracias a usted Santiago por aceptar aquí que lo estamos acompañando no, no pasa nada pues ya la tía está lista aquí con lo que es el almuerzo si este si gustan acomodarse porque ahora si no hay tiempo pues no hay este yo por aquí ya me acomodé mire pero ya estamos aprovechando un poquito de sombra eso sí es cierto mire usted a ver si es que van a comer una tortillita porque ya es tarde también ya es tarde de una vez le vamos a dar de comer aquí al chicharrín de hecho está limpio está limpio el lugarcito donde le vamos a dar ya le pasé las croquetas aquí al tío ya el chicharrín se nos acaba de adelantar él ya está comiendo al igual que los demás chivitos dar un poquito de honguito que hice por allá arriba lo cayó mi esposo le estoy brindando así a usted a ver si bueno me tocó a mí primero que al tío gracias tiana primero le invitado muchas gracias primero le invitado bueno tiana muchas gracias no se preocupe usted oiga que sabrosa se ve la comida mire usted ya le toca al tío tengo la costumbre de atender primero mis invitados es lo que noté tiana gracias le digo tiana tío santiago permítame también entregarles algo que yo también traigo traigo aquí unos chiles rellenos para que lo combinen con su demás comida gracias ahí están muchas gracias gracias un libro de bendiciones a usted que viene usted ayudando a tanta gente todos los días de su vida sale usted a trabajar de sol a sol gracias señor ahí andamos tiana si muchas gracias y permítame entregarle un queso ahora si para hacer una buena combinación con la demás comida si si cierto ya bien gracias bueno pues ahora si este a entrarle como se dice a almorzar porque ya ya es hora ya es hora ya es hora mire usted el nombre sea de Dios Padre que nos mandó un taquito el día de hoy vamos a recibir una tortillita ajá reciba usted señor gracias primero Dios siente santiago si vamos a recibir un taquito si pues ya porque se hace tarde ya ya es tarde híjole pues de una vez yo también le voy a dar una probadita órale tía le puso hierba santa la hoja santa sabe muy sabrosa la comida provecho provecho yo aquí le sigo también si esto le preparo un taco así como le voy a hacer a mi esposo ajá gracias tiana si claro le voy a preparar a él un taco órale uno para usted uno para él gracias si mire usted híjole ya cayó el chile relleno ya mire a ver si no se enchila a ver si se puede uno enchilar sí bastante pero mejor porque así la comida sabe más sabrosa verdad sabe más sabrosa sí es cierto ya está más este luego si no hay picante como que anda uno buscando lo que es lo que pica ándele sí cierto porque luego este no tiene sabor si no lleva chile ahí ya quedó el taco mire ahí va el taco híjole este es para mí esta flauta sí que está buena tía está chiquita verdad una vez de darle una mordida a este ahí voy para eso es para eso es para comer no para guardar nada más el arroz le falta para el tío falta el arrocito ahí está y ya se combina y mire usted flauta chiquita sí verdad tía ahí está para tío Santiago para don Santiago a ver don Santiago gracias y tío gracias gracias pues vamos entrele tío que ya le estoy entrando al mío aunque ya vi que los chivos se quieren alejar es que caminan y avanzan y avanzan alguna vez no han perdido algún chivo sí se pierden ocho allá abajo ocho chivos se quedaron y solo llegaron está bien tía bueno ya voy tía aquí le sigo al taco gracias gracias basta recibir que otro taco nada más nada más tiana oiga nada más pues a ver si puedo con el otro taco porque si este híjole ya ya estoy bien llenito sí pero pues no dejo uno de antojarse ajá gracias lo preparamos y ya si no si no lo termina usted gracias va a tener que cargar ahora sí que no come carga o como dijo usted tiana así dicen así dicen los abuelitos antes gracias tiana muchas gracias claro gracias ahora sí a levantar todo tiana gracias a dios nuestro señor que nos dio un taquito en este día en todo momento de cada uno de sus hijos viendo a sus hijos que no sufran o que hallen el pan diario de cada día porque pues ahora sigue en esta vida trabajando se gana todo ajá así es tiana gracias a dios pues ahora sí que ya almorzamos ya comimos un taquito y dios dirá al rato o mañana y a seguirle sí a seguirle sí porque no queda de otra pues mientras tenga uno vida y salud vamos a seguir siempre tiana y cuando llueve usted les agarra el agua aquí en el campo fíjese que cuando llueve y truena muy feo nos vamos a refugiar en esa casita chiquita que está por allá abajo hay una casita hay un ranchito le digo no es esta que está por aquí a ver si la logro alcanzar ajá sí esa es pero esa casita de quién es tiana es el señor este Antonino se llama y él les presta le pedimos prestado su casita para cuando llueve hay relámpagos estamos como el día de ayer que lluvio muy feo mucho trueno mucho y los animales pues se corren se espantan entonces le pedimos permiso al señor que nos diera la oportunidad de estar allá adentro un ratito en lo que pasa el aguacero y es que sí de hecho bueno los rayos pueden caer donde sea hay que tener cuidado tiana sí porque como yo tengo como 25 26 años cuidando animales entonces de todas maneras se espantan los rayos ya ve que surgen los accidentes por medio del rayo el aguacero cae granizada todo eso y no hay donde se refugia uno entonces a veces siempre da frío pero ahí anda uno en el campo sí pues son las labores del campo sí y pues es lo que uno tiene que andar haciendo a diario tiana diario así anda uno y ya este mientras Dios presta la vida pues ahí vamos luchándola a diario usted le aprendió a su papá a su mamá sí a trabajar así sí gracias a ellos que nos enseñaron y nosotros valoramos lo que ellos nos enseñaron porque para eso ellos aprendieron de mis abuelos y así nos fueron enseñando y ya luchamos nosotros también le digo tiana lo que es su papá su mamá ellos viven desafortunadamente mi papá es el que ya falleció que Dios lo tenga en buen lugar lo que nos queda es mi madrecita que ahí está madre y le pido a Dios que la conserve por un buen de tiempo primero Dios y dele de mi parte un fuerte abrazo dígale te mando un abrazo un señor el guarache así no y la vamos a visitar a ella también cualquier día que gusten pues ahí pueden ir a verla pero sí gracias a Dios que nos deja otro poquito de tiempo a mi madre y ahí está ella que bueno tiana con la edad que ella tiene pues siempre ya está cansadita pero le vamos a pedir que Dios le dé la fortaleza y la salud que ella necesita sí primero Dios tiana para que ella esté bien así es usted va a seguir acompañando a su esposo o usted se va a ir para abajo creo que me quedo con él ya más al rato entonces ya nos vamos está bien tiana mire con permiso ya vengo voy a bajar la ayuda y gracias muchas gracias gracias a ustedes sí tiana gracias a ustedes voy a entregarle la ayuda a lo que es a tiana a tio santiago ya no voy ni a tio santiago ni a los chivos pues como voy a ver los chivos si todos los tenía atrás tiana estos me andan rodeando si tío santiago bueno un momentito tío santiago ya vengo de buenas ya está lloviendo para que esté todo verde y haya pastito para que coman burlita gracias a dios que si está cayendo unos que otros si no seguido pues pero si está cayendo uno está cayendo un fuerte y pues creo que gracias a dios que está caída pastura para los animalitos primero dios tío santiago primero dios y ojalá nos sigamos encontrando voy a bajar lo que traigo por aquí con permiso si tío santiago es la hora de hacer esta entrega y aquí tiana tío santiago y se quedan aquí en el campo y van a ocupar al burrito ya más tarde para que se lleven su bonita ayuda que ellos acaban de recibir de esta forma así es como se las estamos dejando de antemano muchas gracias a todos ustedes que ven los videos y que mandan también las ayudas voy a pasar con tiana tía reciba este este dinerito que tengo aquí en mi mano son mil pesos si pues mire usted yo no tengo palabras con que agradecer todo lo que hacen por nosotros nosotros los campesinos aquí no hay tanto trabajo para poder salir adelante pero el campo no deja morir al contrario yo les agradezco mucho a usted más que nada por su tiempo valioso que anda usted haciendo este trabajo que nuestros migrantes están mandando un dinero que yo no sé si ellos comen se enferman salen a la hora llegan tarde a su trabajo pero solamente Dios nuestro Señor que está en el cielo Él es el único que los va a bendecir de mi parte muchísimas gracias un dinerito que me dan nuestro Señor Jesucristo se los va a duplicar un centavito una cosita que nos mandan aquí en el campo nuestro Señor Jesús su manto sagrado que los cubra a todos ustedes a usted también porque pierde su tiempo anda usted trabajando de esa manera gracias Señor y gracias muchachos señores señoritas o quienes sean los que están dando apoyo Dios los bendice siempre muchas gracias bonitas palabras tiana gracias muchas gracias a usted por recibir esta ayuda y si pues usted lo acaba de decir ellos andan lejos no sabemos ni como es que ellos hacen ahí el esfuerzo para pues para compartir lo que ellos tienen y gracias tiana con permiso voy a pasar con tío Santiago porque ya ya lo noté muy triste a él no de hecho tío Santiago es un tío muy alegre y le voy a entregar su dinerito a él son mil pesos tío para que lo reciba y gracias ahora sí que como dice mi familia no sé cómo se encuentran están por ahí comen o no comen pero hacen el posible de mandarte sentadito yo no tengo palabra que decirle más que nada gracias a todos a usted y a ellos y pues que le echen ganas primero Dios gracias a ellos que andan tan lejos este Santiago espero que no sea la única ocasión que nos estemos encontrando créanme que yo los voy a volver a buscar y los voy a visitar pues para entregarle más ayudas primero Dios gracias gracias ahora sí que como dice mi familia pues primeramente Dios saludo a usted y los que están por ahí en el otro lado de Estados Unidos pues que le eche ganas para que tengan lo que pueden tener ellos si te Santiago también quitamos un poquito de su sentadito para que nosotros podemos a comprar lo que nosotros necesitamos acá gracias de Santiago luego seguimos platicando si gracias ¿sabe por qué? porque hasta ahorita no veo ningún chivo esos andalones ya se fueron oiga tía aguas aguas con el que muerde mire usted ustedes trajeron una despensita por parte de los paisanos yo no tengo nada que ofrecerles más que costurita que yo hago cuando estoy cuidando ah está muy bonita hago mis costuras hago uno hago otro y este este se los doy a usted ah muchas gracias híjole no se hubiera este molestado tía allí como recuerdo y este otro mire usted ahí están los que yo hago ajá hago servilletas hago y así estoy en lo que usted cuida los chivitos aprovecha el tiempo para bordar también tiana para bordar porque si uno no pierde tanto tiempo allí sentado da sueño así están mis costuras estas son las costuritas que yo hago que bonito se ve órale así están los que hago hago varios tengo muchas nada más que todavía no se hacen las orillas apenas las va a terminar esta ajá no falta su orilla ese como se llamaría esa servilleta este es la rana la rana no yo creo que si es esa es la ranita la rana y este es una niña piña es la niña quien me dijo la niña piña ah la niña piña si ella es la niña piña se ve muy bonita y esta es la ranita la ranita tía y mire usted y aquí está híjole que bonito se ve el bordado aquí está otra ah tienes otro ajá ponga la paradita tía porque esas ya le dio sueño y se acostó ajá se acostaron a esto me dedico más que nada cuando me encargan para servilletas para recuerdo para recuerdo 15 años bautizos así entonces me los encargan y así los estoy bordando si tiana ahí está una jirafa ajá a esto me dedico más que nada aquí en el campo pues si porque en lo que está uno cuidando pues hay que dedicarse a algo también entonces yo este esto es mi trabajito aquí en el campo señor que bueno tiana gracias por la servilleta ya este iré órale ahí está otra ahí está otra ya se quiere ir el burro ya se quiere ir pero pues si a esto me dedico y ya este gracias a dios que me está dando otro poquito de tiempo para estar en este mundo pues hay que luchar la vida si mire usted si gracias tiana 12 gracias para usted y dios lo bendiga siempre señor muchas gracias mire con permiso me voy a despedir de los que ahorita están viendo este video ah bueno gracias si tía tío santiago ya vengo con permiso si de hecho ya me estoy despidiendo aquí de de tío santiago de tiana ya les dejamos lo que es la ayuda órales ya como que comencé a respirar más rápido creo que es por la comida